El bastón blanco es una herramienta que dignifica a la persona ciega y es una herramienta, un instrumento que nos abre camino en la vida. En el Día Mundial del Bastón Blanco, Dalmiro Reconoce que si bien hace falta mucho por hacer por las personas no videntes, es optimista con la realidad que brinda la ciudad de Córdoba. Tener una buena capacidad de valoración en los esfuerzos que se hacen para que cada vez la persona discapacitada se pueda sentir bien. Y lo que no se hace, y yo tengo esperanza que en algún momento se va a hacer, pero si uno hace énfasis en lo que no está hecho, en lo que falta esto, en lo que falta... Y siempre va a faltar algo, pero yo creo que los distintos organismos de gobierno están comprometidos, hoy está presente la Agencia Córdoba Joven, la Dirección de Discapacidad de la Provincia. Miércoles, jueves y viernes, las personas no videntes estarán en plena peatonal al frente de la Iglesia Santa Catalina. Allí venderán los productos que realizan en los diferentes talleres. Como cierre, habrá diferentes espectáculos musicales. Los talleres de Ucorsi, que es donde se hacen todas las actividades de tejido y de trabajo en cuero. Está Manos Unidas, que es de Villa María de Ríos Secos. Bueno, está Fundación Gaudes, Fundación del Diabético, Centro de Rehabilitación Julián Vaquero, Instituto Provincial Helen Keller, Colegio de Óptico de la Provincia de Córdoba, Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba. O sea, todas instituciones que de alguna manera se vinculan con la problemática de la discapacidad.